Puedes recuperarte y verás que pronto serás mamá. Y la próxima vez todo saldrá bien. Recuerda que tú misma me dijiste que no me rindiera. Ahora eres tú quien debe luchar. Gumus, no quiero dejarte sola en este momento tan duro, pero debo volver a casa. Tengo algunos problemas que debo solucionar. Pronto estaré de regreso, ¿sí? Ahora debes descansar. ¿Te gustaría que te trajera algo? Lo que quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.